Una lágrima en el vaso de Fernet Otra historia que olvidar, otro cuento que contar Una lágrima en el vaso de Fernet Otra historia que olvidar, otra media sin el par Todo tranquilo, realmente muy lindo ¿Con toda la familia? Con toda la familia y vamos a esperar que esta noche vengan las bandas Ah, cuatro bandas hoy, mirá así ¿Cuatro? Sí, viene lindo ¿De dónde venís? De Longchamp Longchamp Somos todos de Longchamp ¿Cuántos vinieron? Y todos los que ves acá, faltan un par que no pueden venir Pero bueno, yo es la primera vez que vengo y realmente estoy muy lindo ¿Qué te parece el lugar? Excelente, excelente, los felicito Hola, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿De dónde? De Navarro ¿Navarro? Sí ¿En qué viniste? De la Yamaja La Yamajita Ciudad de Navarro, dice el grandote Sí Y esta también es de Navarro, única También de Navarro, esta que tiene un citroen Un montón citroen ¿Qué la armaste vos esta? Sí ¿La armaste o la compraste así? Yo, la armé toda yo ¿La armaste toda vos? Sí ¿Qué hiciste? ¿Desarmaste el citroen y dijiste la mierda con el citroen? Claro, claro, el citroen le hice el chasis y todo, tanque, guardabarro ¿Qué tiempo te llevó a hacerlo? Sí, unos seis meses más o menos ¿Trabajaste lindo? Sí, sí, porque la iba haciendo los días feriados, semanas, los fines de semana, sí Gracias a Dios, anda muy bien Felicitaciones ¿Cómo andamos? Bien, todo bien ¿De dónde? Llega muy bien, de Chivilcoy ¿De Chivilcoy? Sí, de Chivilcoy ¿Cuántos kilómetros? 110, 120 Ah, poco Ah, está cerca ¿Vejecito cortito? Sí ¿Y cómo se porta el Nighthawk? Bárbaro ¿Sí? ¿Hace mucho que lo tenés? Tres años ¿Y no lo largas? No, por ahora no No se cambia por nada, ¿no? Por ahora no Bueno, ¿cómo lo estás pasando? ¿Bien? Bien, recién llegamos Bueno Esperemos que se ponga lindo Esta noche con los bandas, a ver qué pasa Sí, exactamente Gracias Muy bien Mirá qué lindo número, el 07, el revólver ¿Te gusta? El revólver ¿Y esto dispara o no dispara como un revólver? Sí, más o menos ¿Trabajo tuyo? Sí, 250 ¿Qué, trabajo tuyo? El diseño mío, el trabajo me lo hizo un muchacho Pero todo el diseño es mío ¿Todo el diseño tuyo? Sí ¿Y qué te decidió? Decir, bueno, la cambio toda la moto Y estaba que la vendía o que me la quedaba Entonces la cambié La modifiqué ¿La personalizaste? Sí, sí, sí ¿Ahora es mía y no la puede tener nadie? Sí, no, por encima el canji que tiene es de tigre Es mi signo Así que tenés un bicho muy lindo Sí ¿De dónde sos? De Capital Federal ¿Te viniste hasta acá? Sí ¿Kilómetros? 100 ¿100 kilómetros? 100 kilómetros ¿Viene el viaje? Tranquilo, bárbado ¿El lugar te gusta? Espectacular Bueno Hay que esperar las bandas esta noche Sí, sí Vamos a ver qué pasa Amigo mío ¿Todo lindo? Ya le compraste a Pesa Cuatro Es un espectáculo ¿Qué te parece el lugar? Espectacular La primera vez que veo Acá la primera vez A pesar que estoy a 150 Y estuvimos En Capilla a 1900 Sí, casi 1000 Sí, casi 1000 Igual que ayer Espectacular Excelente con H Intermedia Como decís mi abuela Rando Fernet La Gisela Plata De Casero Casero y La Plata Palomar, loco Palomar Todos esos lados Borón Chacabuto Ah, la miércoles Tenemos toda la provincia Eso es lo que tienen las motos ¿Qué les pareció el lugar? ¿Qué te pareció el lugar? Ah, pleno Muy bueno ¿Mucho rock esta noche? Sí Ojalá ¿Eh? Yo le escuché un buen rock and roll Dice, cuatro bandas muy buenas Dice esta noche Bueno, ojalá sea así A pasarla bien Salud Salud, salud, salud Fernet Gracias chicos Se lo pasen bien Gracias ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo va? Esperá ¿Cómo estoy? Pareció Leonardo DiCaprio Después de la gripe ¿Te enteraste que Leonardo DiCaprio ahora? Ah, no, no Ahí la cagamos Se acabó la ilusión ¿De dónde? De Buenos Aires Te iba a tocar acá Ah, ¿qué grupo? Maquinación Y los amigos de Feroz Maquinación Maquinación y los amigos de Feroz Este refugio del auto Así que viene mal me parece Feroz Mirá como viene Feroz No, comimos de mal Ahí está el cadáver Ahí quedó Lo que queda Esperando para tocar Esto quiero ver Con el señor James Simon Y del otro lado ¿Qué tenés? Dragones Manso, trabajito ¿Tranés ahí? Sí ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Eh... Free Show Tattoo De casero, eh De casero De Free Show Tattoo En Roosevelt En Cabildo Belgrano Pero ¿Cómo ilustre? ¿Mamá, traes cigarrillos, mamá? ¿Cómo ilustre los puchos? Los puchos, los puchos ¿Qué te lo sacaron de camino? ¿Vos también tocan o no? No, no, yo vengo acá a ver a los chicos Amigos de los chicos Amigos de los chicos, nada más Dame fuego ¿A agitar un poco? Yo voy a aprender No son de los buenos como lo de él, pero Algo es alto Eso es Yuyo, hermano Ah, esto es bueno, loco Esto no joda, eh Hay trabajito ahí, eh ¿Qué tiempo te llevó? 15 horas ¿Nada más? 15 horas ¿De un solo saque? ¿En serio? No, dos días Uno, siete, otro día Bueno, muy bueno ¿Quién te lo hizo? Willy, están en España ahora, tatuando Mirá Casi nada Es todo un trabajo el tema de los tatuajes, ¿no? Sí, allá en Europa, sí, más que acá Bueno, gente, que lo pasen bien, nos vemos después Y acá lo único que me falta conseguir ¿Ven? Una remera El Carpo, una Chevrolet Sí Moto El mejor chiste y la mejor moto, mirá Mirá La remera está por ahí Tiene que andar por ahí la remera, ¿no? Eh, si está el Chevrolet, están las motos ¿De dónde son, chicos? La plata La plata, aguante la plata Ahí está la sonrisa del Pincho Ah, y también encima No, del Lobo, somos del Lobo ¿Vos sos el Pincho? Todo el Lobo Nunca, nunca pensé Che, gordo, ¿y festejámonos mañana? Sí, gano Hoy No juegan No juegan ¿Mañana? ¿No juegan el domingo? No, hoy juegan Nati, ¿cuándo juegan? Hoy sábado ¿Hoy sábado juegan? Hoy juegan Vamos a ver el partido ¿Y vélez también? Hoy damos la vuelta La tengo, tengo, si quieres la ponemos en pantalla gigante el Pantul Yo me vine en camioneta y este se vino en moto ¿Está bien? No me avisó, yo venía en moto Sí, yo me volví con una combi Porque ayer 8 días me volví en combi a buscar la moto, ahora la traje Está bien, está muy bueno Chicos, que lo pasen bien, eh Muy lindo el lugar, eh Muy lindo el lugar, eh Resurgieron las hileras en ese moto encuentro, loco Qué manera ves hilera, qué cosa linda, carajo ¿Eh? Habría que hacer un poquito de ruido allá enfrente del escenario, no? Esta es mía ¿Qué año? 66 ¿Y cómo la conseguiste? Sí, la compré ¿No me va a decir que la chariaste, boludo, que sale por televisión? No, no, eh La compré y estaba, le faltaban algunos pedazos, viste, la estoy acomodando de a poco, le falta todavía ¿Sí? Sí, me falta el paro, el capo ¿Qué se la compraste? ¿Alguno la tenías tirada? No, estaba andando, viste, pero estaba, estaba media, la avenida abajo estaba, viste Y ahora, ahora va, va tomando forma de moto Ahí estamos, mirá, con los remeros, ¿eh? Ahí estamos Vamos a tener que así cromar el guardabarro, eh Sí, sí Va lindo, si no se apaga, eh No, vamos a dejar uncio Pero, contame, que tiene tu Gilera, porque tiene algo distinto, contarnos un poquito y el gilera que se yo, tiene varias cosas como alternador, reforma varias, horquilla con el caliper de freno, no se yo, leva, un par de boludeces más. ¿Trabajaste vos? Si. ¿Todo trabajo tuyo? Si, junto con él. Che, ¿cómo fue ese laburo? Porque soldar aluminio es jodido, veo que has hecho un laburo bastante importante. Si, costó si, pero con él lo soldamos bastante bien, lo costó, pero bien, bien, hicimos varias cosas. Aquel se cae de la ruilla, o no hizo nada o no hiciste nada vos, decíle a verla, contá, contá, vos tocás violín y el cuento de la historia. Uuuu, barcero viejo lo hago, eh. Eh, amigo, no, no, si, chocó. Tiene hora, tiene hora, tiene una horita de trabajo, tiene una horita tirada así. No sé si contá las horas de trabajo y las cervezas que las tomamos quedan muy vales. Yo no sé si tiene horas, tantas horas como litros tirados. Claro. O sea que hay un montón de guita invertido ahí. Claro, no, no. Que fue a parar al Pozo Negro. Igualmente, igualmente. A la Greda, dijo el hijo de San Miguel. A la Greda. ¿De dónde son, chicos? San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. Sí. Bueno, conocen a la gente de Pandemonio por ahí. Sí. Sí. Y a Pablito, y a Pablito de los Parches. También, sí. A la Cucanacha. Sí. 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 Sí.